Pero para que te prepares y cuando llegue la próxima crisis, la aproveches. Porque en tiempos de crisis puedes aprovechar para comprar cosas muy baratas, inversiones que te van a dar muchas ganancias. ¿Qué es lo que me pasó esta semana pasada? Yo dije, wow, va a bajar el valor de la moneda, va a subir las criptomonedas, es tiempo de comprar, pero no tengo la cantidad para invertir en este momento sin estrés. Ojo, el riesgo debe ser calculado. Y tiene que ver, mi amor, de que hoy en día no estamos nada más pensando por nosotros mismos. Oh, yo necesito esta cosa, lo voy a comprar. Estamos comparándonos con los demás. Vivimos en una cultura que vemos por Instagram, por Facebook, por todo, la tele, lo que tienen los demás. Y nos da como esta, yo también quiero. Pero si ellos lo tienen, yo puedo tenerlo. Y ya como que es normal. Y yo recuerdo, vivimos en Dallas, Texas, ¿no? Fuertes de Dallas. Y aquí se ven las casas casi todos igual de, de, ¿cómo se llama? Ladros. Ladrillos. Ladrillos. De ladrillos. Yo crecí en el norte y si tenías tu casa de ladrillos, significaba que tenías más dinero. Yo no pensé que, yo no como que no sabía que yo sabía, tenías que pensar. Pero aquí lo que es más común, porque cuesta menos aquí, es tener una casa de ladrillo y no de madera. Sí, sí. Siding. Ok. Entonces, si mis hijos van a ver a mis papás en Indiana, en el norte, ven las casas y piensan, ay, son gente, ¿por qué la gente aquí son más pobres? Yo como, no, no, pero tienen un pensar, ¿no? De que vivimos en un suburbio. 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 Y todo de ladrillo, todo se ve igual. Y yo, wow. No sé, empezamos a ver lo que, pensamos que eso es lo normal y lo tengo que hacer. Sí. Tener. Sí, 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 correcto. Es el estatus. O sea, el estatus es hacer cosas, comprar cosas con dinero que no tienes para impresionar a personas que ni conoces o que a lo mejor ni te cae bien. Vas a tener que aprender a ser humilde y aprender a vivir para ti y para tu familia y olvidarte de nadie más. Porque tengo noticias, la gente que tú crees que estás impresionando, les vales. Ni piensan en ti. ¿Sabes por qué? Porque están pensando en ellos mismos. El autor Jim Collins, en uno de sus libros, ¿Cómo los grandes han caído? Dice que el primer estado de cualquier individuo, familia, empresa o nación, cuando empieza a declinar, es el orgullo. Empiezas a hacerte arrogante y empiezas a tomar riesgos que dices, ah, está muy fácil, que los puedo pagar los pagos mensuales. No hay trabajo seguro, especialmente en esta economía. Y construyes una casa como de barajas que se te va a caer. Tienes que construir una casa donde los tiempos buenos y los tiempos malos te van a mantener. Ok, vamos a estar ya cerrando esto. Y a lo mejor no piensas que estás gastando de mucho, si no gasto mucho, pero nunca lo has analizado en realidad. Y es que te ha faltado preparación. Yo me di cuenta de eso, ¿no? Dice aquí en el libro que dice, cuando estás gordo, te quitas la camisa y te pones enfrente del espejo. No importa cuánto sacas el pecho, solo es la panza y cómo pones la luz y todo, estás gordo. Se te ve la lonja. Entonces, tienes que tener una visión brutal de ti mismo, ser honestamente, brutalmente honesto contigo mismo para ver la situación económica en la que te encuentras. Y te vamos a dar una fórmula de cómo diagnosticar dónde estás. Pero la primera cosa que queríamos tocar en esta primera sesión, amor, es darnos cuenta de varias cosas. Lo primero, que darte cuenta de la situación en la que estás y darte cuenta que necesitas humildad para ser honesto y evaluar tu situación con las reglas que te vamos a comunicar. Vivimos en una sociedad donde es normal estar jodido. Es normal obtener cosas muy bonitas, sacar ropa, tu reloj, tu iPhone, tu carro, pero estás pobre. Es normal vivir de día a día, quincena a quincena, cheque a cheque. Y eso no es normal, porque si tú estás endeudado, eres un esclavo, dice la Biblia, al que te prestó el dinero. Y dice la Biblia también que si tú estás esclavo, záfate como la gacela se zafa del cazador y corre y no descanses hasta que seas libre. Entonces, vamos a ayudarte a identificar cómo eliminar deudas. Y para eso no es necesario nada más tener que ser positivo, porque tú ser positivo y tú la ley de la atracción y cierras los ojos y solito se va a dar. No, aunque estés invirtiendo en tu negocio, aunque estés haciendo cosas para incrementar ingresos, tienes que hacer cosas también para aprender a manejar mejor tu dinero y para eliminar deudas, que es como un ancla que la traes ahí clavada. Lo hemos sentido, ¿no?, al tener deudas, amor. O sea, el pesar de eso. Sí. Sí, también yo creo que lo que nos ha hecho tomar eso más en serio últimamente es pensar que si no estamos tomando cuentas de dónde va nuestro dinero, cada dólar. Entonces, estamos desperdiciando. We're losing, we're throwing away. ¿Cómo se dice? Tirando, desperdiciando. Desperdiciando oportunidades de dar, de ser generosos. Ah, muy buen punto. Porque viene algo y tú ves una necesidad y quieres dar, pero no sabes si puedes porque no estás con un plan muy firme. Sí. La Universidad de Stanford hizo un estudio muy famoso hace ya años y es el estudio del malvavisco. No sé si lo has escuchado. Esta universidad trajo a 400 niños de uno por uno de cuatro años de edad y los metieron a un cuarto y les dijeron, aquí hay juguetes, aquí hay libros para que te tengas, te voy a regalar un malvavisco. Te lo puedes comer inmediatamente, te lo puedes comer inmediatamente, pero si te espera al regreso 20 minutos y si no te lo has comido, te doy un segundo malvavisco y te puedes comer dos. Lo más interesante de ese estudio, una tercera parte de esos niños se lo comieron inmediatamente. Otra tercera parte, no inmediatamente, pero lucharon mucho a pedacitos y al final se lo comieron. Y una tercera parte de los niños se esperó los 20 minutos y recibieron dos. Aquí es algo más interesante del estudio. Los científicos siguieron a estos niños a través de su vida, hasta la vida adulta, y se dieron cuenta que la tercera parte de niños que se esperaron tuvieron más éxito a través de toda su vida en todo. ¿Por qué? Porque tenían los principios de carácter, de dominio propio, madurez. Eso se llama inteligencia emocional. Si tú quieres evitarte una vida de preocupación, de frustración, de estrés, de temor financiero, tienes que empezar a darte cuenta que la solución está en la persona que está en el espejo todas las mañanas. Es tu culpa. Tú te metiste a ese lugar y solo tú puedes sacarte de ahí. El gobierno te va a ayudar. Tu upline en tu negocio no te va a ayudar. Tú tienes que hacerlo tú solito y tienes que tener una misión. Te vamos a dar estrategia para cómo salir de ahí y cómo empezar a ahorrar. Para identificar los obstáculos que tienes. Darte cuenta de la situación en la que te encuentras. Te vamos a decir a ganar en tu dinero. Estoy buscando aquí unas palabras claves antes de terminar esto. Y te vamos a decir lo siguiente. A grandes rasgos, para que tomes nota y que no sean nada más de problemas esta sesión. Te vamos a enseñar también, en la próxima sesión, unos mitos en cuanto a la deuda. Mucha gente piensa que sí te endeudas, pero está bien para crear riqueza. Mucho cuidado con el factor riesgo. Te vamos a enseñar otros mitos también de cómo la gente se hace rica. Te vamos a enseñar porcentajes reales de la gente que se hace millonaria. Cuánto tiempo duraron en hacerse millonarios y mantenerse millonarios. Y te vamos a dar unas estrategias. La primera, y te vamos a decir esta, toma tus ingresos mensuales y calcula una tercera parte de tus ingresos y ahorralos lo antes posible. Si tú tienes deudas, antes que nada, quiero que hagas esto. Que ahorres, si tú ganas 3,000 dólares, que ahorres 1,000 dólares. Si tú ganas 300 dólares, que ahorres 100 dólares. Y que los tengas en tu cuenta como un fondo de emergencia, así como de último minuto. Va a ser el primer paso. El segundo paso, vas a tener que escribir una lista de todas las deudas que tienes. Porque el tercer paso, te vamos a enseñar una estrategia de cómo eliminar esas deudas con la estrategia bola de nieve. Amor, ¿algo que comentar para terminar? No, nada más que entendemos que siempre es como si tienes que ponerte en forma y ves que estoy gorda. Pues toma acción, ¿no? Y una vez que haces algo, estás ya en momento. Y yo siento que toma un paso. Si es ahorita de empezar a ver dónde estás gastando tu dinero. Empezar a enfocar en dónde gastas. Toma una acción porque esto te va a poner en acción y vas a seguir. Termino con esa cita. La mayoría de la gente no cambiará hasta que el dolor del lugar en donde se encuentran excede el dolor del cambio. Donde dices, ya estoy harto. Ahora sí. Porque muchas veces somos como un niño con tu pañal que no quieren que le cambien el pañal. Dice, sí, huele feo, pero está calientito y es mío. Hasta que ya te empiezan, ya se te rozó el pañal, entonces si quieres que te limpien, te vamos a ayudar a que te limpies y a que te aportes una pomada ahí. Y la única persona que puede empezar el cambio eres tú. Dijo Albert Einstein, los grandes espíritus siempre van a encontrar oposición violenta de mentes débiles. Y vas a encontrar personas en tu escena de influencia, amigos, familiares que te van a decir, ay, estos locos, ¿qué les pasa? Ya no pueden gastar dinero en nada. Pero si empiezas a aplicar esto, vas a hacer como la historia del emperador que no tenía ropa. ¿Te acuerdas a vos de esa historia del emperador? Que vinieron unos tranzas, unos ladrones, y le vendieron al emperador, que era muy arrogante, una ropa que era tan buena que solamente la gente muy inteligente la podía ver. Y él decía, pero no veo nada. Y se lo tranzaron, o sea, le sacaron un montón de dinero. Y cuando llegó al día siguiente en sus calzones, el emperador salió y toda la gente, ¡Wow, qué bonita! Pero nadie se atrevía a decir nada. Hasta que un niño dijo, ¡Eh, los calzones, corazoncitos del emperador! Y todos empezaban a burlar hasta que ese niño no se dio cuenta. Quiero que seas como ese niño que se está dando cuenta de forma abierta y vulnerable de tu propia situación, que dejes de vivir una mentira porque es el primer paso para ser libre financieramente, encontrar la situación en la que te encuentras. Bueno, terminamos hasta ahí porque vamos a empezar la sesión en inglés. Amigos, comparte esto con alguien que tú sabes que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete. Somos... Cesaripamela, con cesaripamela.com Crece tu negocio sin vender tu alma, tu salud y tu familia. Chicos, nos vemos en la próxima. Gracias, Lupita. Nos vemos, nos vemos. Gracias a todos. Mila, adelante. Mila, gracias. Estamos iniciando WorldVentures, muchos desafíos, mas tenemos foco y determinación con vocês. Un placer. Estamos con vocês. Vamos con todo. Gracias, chau.